Paraguay elegirá nuevo presidente este domingo, son los octavos comicios generales en el país desde el fin de la dictadura en 1989 y en los que también se elegirá al Congreso y a otras autoridades locales. A propósito de las elecciones también les contamos sobre la situación económica de Paraguay, su moneda el guaraní es una de las más fuertes de América Latina a pesar de la pandemia de COVID-19 y la inflación récord del último año. La resistencia a los antibióticos podría dejar de ser un problema en el futuro cercano. En Costa Rica una investigación encontró la clave en el pelaje de los perezosos, animales que nunca presentan infecciones tras ser heridos. Les contamos de qué se trata. Hola, bienvenidos a las noticias del continente americano en France 24, los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Paraguay, el país se alista para las elecciones generales de este domingo. Una votación incierta e histórica que podría acabar con el dominio del oficialista Partido Colorado. 4.7 millones de paraguayos están obligados a acudir a las urnas. Marina Sardiña tiene los detalles. Camiones repletos de cajas con papeletas, urnas y cabinas de votación custodiadas por el ejército. Todo está listo para los octavos comicios desde el fin de la dictadura en Paraguay. Este domingo casi 4,8 millones de ciudadanos están llamados a las urnas, en la elección más incierta. Sin segunda vuelta, los paraguayos votan para renovar el poder ejecutivo, presidente, vicepresidente y 17 gobernadores departamentales. Todo apunta a que pese a que hay 13 candidatos. La contienda se reñirá entre el conservador Santiago Peña, del oficialista Partido Colorado, y Efraín Alegre, centroizquierdista al frente de la alianza opositora a la concertación, con la que pretende romper la hegemonía de las últimas seis décadas de los colorados. Mis expectativas son que gane el mejor y que pueda hacer resurgir el Paraguay, que se preocupe por los que somos los habitantes, por nuestra economía, por nuestra salud, por nuestra educación. De las urnas también saldrá la conformación del legislativo, compuesto por 45 senadores y 80 diputados. Distintas organizaciones internacionales como la OEA, la Misión de Observación de la Unión Europea o el Parlamento del Mercosur acompañarán la jornada electoral. También 27.000 policías y 10.000 militares estarán desplegados por el territorio para garantizar el libre ejercicio del derecho al voto de los electores paraguayos, que están obligados a votar o se enfrentarán a una multa equivalente a un día de salario mínimo. Y seguimos allí en Paraguay, donde el guaraní no solo es una de las monedas más antiguas de América Latina, también es una de las más estables, a pesar de la inflación récord de los últimos dos años causada por la pandemia y por el alza de los precios del combustible. Nuestros corresponsales reconstruyeron la historia del guaraní creado en 1943. Los precios asustan, los guaraníes se cuentan por millares. Pero cuando se hace el cambio al dólar, no es para tanto. La mayoría de los productos en este mercado viene de Argentina. El guaraní acá, en comparación, el cambio con el peso está buenísimo. Nuestro guaraní es la moneda más estable de Sudamérica. Como vos decís, ha pasado muchas cosas en el Paraguay, pero por lo menos su moneda sigue todavía estable. El Museo de Numismática, en la sede del Banco Central de Paraguay, reconstruye la historia de esta moneda, que en octubre cumple 80 años. Nuestra historia es muy inestable, con muchas guerras internas y dos guerras internacionales muy grandes, que fueron la de la Triple Alianza, que fue una pelea contra Argentina, Brasil y Uruguay. Este conflicto aniquiló la mitad de la población y mató al 90% de los varones sin edad militar. Paradójicamente, la inestabilidad política dio origen a la moneda más estable de Sudamérica. A día de hoy, no se sabe por qué decidieron bautizarla con el nombre del pueblo indígena. Lo que cuenta la gente es que el decreto tenía que salir a la mañana y a medianoche no sabían todavía qué nombre ponerle. Entonces, ahí a alguien se le ocurrió y salió el nombre guaraní, que es en este momento la moneda cuya denominación es la más antigua, después del peso colombiano, en América Latina. En el Banco Central confían en que una eventual victoria de la oposición no afectaría a la moneda. Ya hubieron cambios políticos, cambios de gobierno en la época de Lugo, del doctor Franco, etc. Y la economía sigue por su camino. No creo que haya ningún inconveniente con el guaraní. El mercado internacional en este momento es el que más influencia tiene en este momento. Para facilitar las transacciones monetarias, en 2009 surgió un proyecto para quitar tres ceros al guaraní. Queda por ver si el nuevo gobierno retomará un proyecto que suscita dudas por miedo que genere aún más inflación. En Bolivia, una profesora imparte de manera gratuita clases de natación a niños con capacidades especiales. Una idea que nació de sí misma ante la falta de personal capacitado para poder comunicarse con ella. Y ahora quiere ayudar a estos menores a lograr una mayor inclusión en la sociedad. Rafael Pérez nos cuenta más. El deporte como herramienta de inclusión. Esta escuela en Bolivia enseña a nadar a niños con discapacidad auditiva. Todo un reto para la profesora que combina movimientos no establecidos en el lenguaje de señas con el método tradicional de comunicación entre la comunidad sordomuda. Estas clases son importantes porque en Bolivia o en nuestra provincia no existen experiencias similares para que los niños con alguna condición especial puedan tener acceso a actividades deportivas por la barrera de la comunicación. En ocasiones, la condición de estos infantes no permite un relacionamiento completo con la sociedad. La piscina se convierte en un vínculo perfecto con su entorno, por lo que la práctica de este deporte los ayuda a integrarse mejor. Mi hijo ya lleva tiempo en las clases, ya nada, entra al agua. El tema de la nutrición le ha ayudado bastante porque es un deporte completo. Le ha ayudado a desestresarse. Sin los implementos necesarios para ayudar a la audición, la experiencia puede desorientar a los estudiantes. Los aprendices ponen todo su empeño para avanzar. La idea de estos talleres surgió de la experiencia propia de la profesora. Tardó más de 20 años para aprender cómo defenderse en el agua. No había instructores capaces de comunicarse con ella. Cuando tenía 15 años, quería, pero no podía aprender a nadar. Solo aprendí a nadar en la escuela de profesores de deportes. Luego ya estaba mayor. Estoy muy agradecida con esa escuela y eso me anima a ayudar a los niños. Las clases son completamente gratis y no solo tienen como objetivo la inmersión de niños con dificultades físicas en el deporte. También es un método para desarrollar en la comunidad hábitos saludables de vida. En Costa Rica, un investigador ha descubierto que el pelaje de los perezosos podría servir para desarrollar nuevos antibióticos, ya que estos mamíferos que viven en zonas tropicales nunca presentan infecciones tras ser heridos. Los nuevos medicamentos sacados de los mamíferos ayudarían a luchar contra la resistencia a los antibióticos. Andrés Granadillo tiene los detalles. Una mirada profunda y un paso lento. Estos perezosos pueden ser la clave para el desarrollo de los antibióticos del futuro. El científico Max Chavarría observó que en su pelaje habitan microorganismos que los ayudan a que nunca se enfermen. Si uno ve, por ejemplo, el pelaje de un perezoso, uno ve movimiento, uno ve polillas, ve diferentes tipos de insectos, ve que es un sitio donde tenemos un hábitat muy, muy amplio. Las investigaciones lograron comprobar que las bacterias de estos mamíferos pueden producir antibióticos que regulan los agentes patógenos. Pero por qué no pensar más allá que perfectamente esa molécula también podría ser útil para nosotros en otro tipo de aplicaciones como, por ejemplo, en medicina, en salud humana. En Costa Rica, Judy Abbey, una estadounidense, administra un santuario de perezosos desde 1992. Más de mil han pasado por el lugar, rescatados con heridas, sin jamás presentar infecciones. Hemos recibido perezosos que habían sido quemados por líneas eléctricas y cuyo brazo completo fue destruido. Se puede ver a través del pelo que la piel se secó hasta el hueso y no hay infección. La Organización Mundial de la Salud advierte que la resistencia a los antibióticos podría causar 10 millones de muertes cada año a mediados de siglo. Descubrir nuevos es un tema de vital importancia. Este proyecto podría dar una luz de esperanza para el futuro de la humanidad y sus próximas batallas contra las infecciones. Y cerramos en México. La estrella española Rosalía deleitó este viernes a sus fanáticos con un concierto en el icónico Zócalo de la capital del país. Se esperaba que unas 200 mil personas asistieran al evento con el que la llamada Motomami Sierra su gira por América. Así Rosalía se suma a leyendas como Roger Waters y Paul McCartney, que también se han presentado gratis en el Zócalo. Así despedimos este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.